Las palabras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado a pronunciar en el Congreso de los Diputados están teniendo tan poco impacto en nuestro IBEX 35 como el impacto que hoy está teniendo lo que sucede en Grecia porque se ha conocido que Bruselas ha dado el visto bueno a esa lista de reformas que ha presentado Grecia y aún así las bolsas europeas están prácticamente planas, cotizan con signo mixto a media sesión pero eso sí, la bolsa griega sube en torno a un 5%. Fuera de la renta variable vemos caídas por debajo de los 900 puntos básicos en la prima de riesgo griega y caídas por debajo de los 100 puntos básicos en la prima de riesgo de nuestro país y es que aunque Grecia sigue siendo un problema importante parece que las bolsas se lo han tomado bastante bien durante este mes de febrero y de hecho las bolsas europeas han subido en torno a un 7% a lo largo de este mes eso sí, persisten las incertidumbres, no solo Grecia sino hay otros asuntos que también preocupan a los expertos y hoy Market Watch publica un interesante artículo en el que da 10 motivos por los que las bolsas estadounidenses podrían caer entre un 10 y un 20% de aquí a julio. Uno de los motivos es Grecia pero dicen que la zona euro podrá capear con el temporal griego y que no va a afectar mucho a las bolsas estadounidenses pero también hablan de otros aspectos como por ejemplo el hecho de que las compañías parece que han tocado techo en cuanto a los resultados empresariales. En cualquier caso las bolsas estadounidenses siguen marcando máximos históricos en Standard & Poor's y Dow Jones máximos anuales en el Nasdaq y vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo vamos a ver si las palabras de Janet Yellen de hoy y de mañana afectan a la cotización de las bolsas no solo estadounidenses sino también europeas.